En días pasados, la guapísima actriz Leticia Calderón tuvo una cirugía que supuestamente había sido programada. A través de redes sociales, ella únicamente publicó una fotografía estando en una cama de hospital, donde podemos ver su brazo siendo canalizada. Ahora, por fortuna, a través de una entrevista, Leti Calderón dio a conocer que le retiraron unas pequeñas piedras de la vesícula. Sin embargo, esta cirugía fue muy diferente. Leti dijo que con anterioridad, ella ya había tenido otros procedimientos quirúrgicos, pero que en esta ocasión sí tuvo muchísimo sentimiento. Y hasta dejó indicaciones de qué hacer si ella partía de este mundo. Leti platicó que para esta cirugía ella no estaba nerviosa, pero que de un momento a otro ella llegó a pensar, ¿qué pasa si yo llego a faltar? ¿Qué pasaría con sus hijos? Recordemos que Leti tiene a Carlo y a Luciano. Más adelante, la actriz nos contó a cargo de quién quedarían sus hijos. Recordemos que su expareja, Juan Collado, ahorita no está muy disponible que digamos, ya que recordemos. Desde hace varios meses, él se encuentra dentro de las instalaciones de la policía. Cualquier cosa que pase, mi familia tiene que responder por mis hijos. Leticia Calderón dio a entender que tomó esta decisión debido a que Juan Collado fue vinculado al proceso. Esto porque al parecer, realizó algunos actos con recursos de procedencia desconocida. Aunque legalmente le pueda corresponder al papá, pues en esta situación, pues él no... Además de esto, y lo más sorprendente de todo fue que Leti Calderón comentó que ella ya le dio instrucciones a su hijo menor de lo que se debe hacer si ella llega a faltar. Carlos sabe perfectamente lo que tengo, para quién es, qué tiene que hacer hasta con... Leti platicó que Carlos sabe absolutamente todo lo que debe hacer si ella llega a faltar, a quién le pertenecerá a su casa donde actualmente viven y qué debe de hacer con las otras propiedades que tiene. Leti contó que tiene una casa en Cuernavaca desde hace varios años. Además, recientemente le compró a Luciano un departamento. Ella incluso comentó que lo liquidó para obtener las escrituras y estar más tranquila de que está dejando absolutamente todo por escrito. De igual manera, en esta entrevista, paso a paso Leti Calderón nos explicó por qué recientemente visitó el quirófano. Por si esto no fuera suficiente, aprovechando las cámaras y micrófonos y dándole un cambio muy radical al tema, la actriz de 53 años de edad externó sus deseos de tener una pareja. Sí, claro, claro que me gustaría encontrar un hombre que se haga ya mi vida. La guapa actriz confesó que ella en realidad nunca ha sido una mujer muy noviera que digamos, pero que ella así es feliz. Si tiene un hombre o no lo tiene, ella va a continuar siendo una estrella súper contenta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.